¿Dice que el parque ya pasa a ser municipal? Pues ya yo creo que estamos a unos dos semanas máximo, yo creo. Todo depende de los tiempos de la juzgada. ¿En qué sentido fue la firma y quiénes participaron? Pues hubo algunos acuerdos que tuvimos con la familia y algunas obras de infraestructura que ya se las comentaremos en su medida hora que termine todo el proceso. ¿Había un tema de un tercero, una valla y un camino que no había certeza de quién intervenir? Bueno, había un chiverío, un chiverío, pero que también ya está resuelto el asunto. ¿Ya se sabe quién va a desalojar? ¿La persona, el municipio, los Hernández? No, eso es privado, es un tema privado. Pero ya se solucionó y el parque pasa a ser municipal en dos semanas. Ya incluso firmamos el convenio, ya está en el juzgado, ya se presentó, ya nos acusaron de recibo, de tal manera que ya esperamos nada más los tiempos del juzgado. Creo que salieron, salieron de vacaciones estos días, pero seguramente regresando podremos tener ya el resultado final. ¿De lo comprometido qué se deja? ¿Obras, proyectos, recursos? Se deja obras y ya están en proceso. Son básicamente un tema de... ¿El posto? No, 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 el posto son cuestiones de derechos, sí, más bien son cárcamos. ¿Ya teniendo el parque como patrimonio municipal, ya se puede facilitar el tema de la donación para Jumapa y su nuevo edificio? Sí, seguramente eso dependerá del ayuntamiento. Ya está el proyecto y vamos a ver qué dice el ayuntamiento. Ya lo vimos el proyecto, el anteproyecto, el anteproyecto, que está sujeto a... es perfectible. ¿Cuántas hectáreas están pidiendo este año? No tengo el dato. ¿5 hectáreas? Sí, pero estábamos revisando a ver si es todo las 5 hectáreas las que... ¿Y hay un proyecto para rescatar el parque? Un proyecto integral no hay, no existe. No existe un proyecto integral todavía. ¿Para el parque como tal no hay? No, no hay un proyecto. ¿Porque sí necesita mucha intervención y hay espacios que se desplazan? Sí, porque lamentablemente es muy grande y la verdad es que el costo de mantenimiento es demasiado alto. Necesitamos darle vida precisamente. Uno de los objetivos de poner ahí las instalaciones de Jumapa es darle vida precisamente al parque. En este tema de proyectos, alcalde, ¿espera que le dé seguimiento a más proyectos a la próxima administración? No, yo creo que sí. Lo he platicado yo con el presidente electo y la verdad hay una gran disposición. Y los proyectos que tenemos nosotros de gran impacto, que trascienden más allá de las administraciones, han sido vistos con muy buenos ojos por parte del profe Juan Miguel. ¿Sabes que ya se reunió con el director del INPE también? No sé, no estoy enterado. ¿Y de las mesas de transición qué avance hay, presidente? Pues todavía no. Tenemos un calendario y una ruta crítica. Yo creo que empezamos a hacer la transición a partir de mediados del mes de agosto, posiblemente pasando la siguiente semana. ¿Ya le ha comunicado algún perfil que pueda encargarse de este vínculo? Todavía no, todavía no. Yo ya lo tengo. Por parte nuestra voy a pedirle al secretario del ayuntamiento, al licenciado Jorge Gámez Campos, que nos haga favor de coordinar la transición. ¿Ya se ha hecho el presupuesto de la transición? Sí, el presupuesto de la transición. Ahorita tenemos presupuestados 400 mil pesos. ¿Ustedes saben? ¿También en este cambio de legislación usted recomendaría a alguien que se va a recurrir para hacer transición? No, no, no. Yo, bueno, yo recomendaría a todos. Porque es gente muy comprometida, muy talentosa, con experiencia, pero no, no. Por ningún motivo recomendaría a nadie, en virtud de que el presidente municipal electo tiene todo el derecho de elegir en toda libertad a sus funcionarios. ¿El significado de los elementos que llegaron de la Guardia Nacional? 500, señor Caíbe. Los protocolos que tiene establecida la Guardia y la Serena, ¿no? Que hemos venido platicando ya con el general Subía.